Hola, hola, buenos días. Estamos en un nuevo video y ahora voy a llevar a los niños a traer agua, a ir a los nenes. Saludos, pedazos. Como siempre, no cantan con mierda de mamá. No, yo le metí a hambre. Yo no voy a estarle cortando pedazos al video. ¿Y qué te estás pidiendo? Que le quites. Que se den cuenta lo más friado que le gusta. No, yo no he dicho nada de ella. Yo ahorita voy a sentir. También eso, pero también pisto. Me subiste, te se te voy a llevar a qué. No, tú quieres, va a chingarote, es una cajeta. Ay, de verdad, de verdad, dice. Las cosas que hicimos ayer con su cajita. Sí, eso fue. No, pero bueno. No, y ya. No, bueno. A nada más que la metamos a traer. A eso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aquí, наконец. No, no, no. No, no, no. No me pasa lo del hombre, vos. Buenos días. Los videos no suben, ¿verdad? Un hombre nos dijo en la carreta que es un otro. ¿A quién que estaba aquí? Es que pasó aquí, por ahí. No, no lo viste. No, a la mañana, cuando estaba. Y la dice, le dijo, recibe nadie. Va pues, van a omitir la parte donde yo salgo, dijo, porque... Yo no tengo ni Facebook, ni Facebook, ni Twitter. Ni ninguna redes sociales, dijo bien bravo. Y este muy bien lo sabe, no crees. Sí, vamos grabando todavía espantada. Más allá de ti voy grabando. No, que lo vi. No, que lo vi. No, que lo vi. No, que lo vi. No, las piernas, ¿eh? Dándole a mí. Dándole a la carreta. Dándole a la carreta. Dándole a la carreta. Quebrada me encanta. ¿Dónde te puedo comprar? Va. Te puedo, no te lo compré. Tengo que nadar con el apil canal. No, pero... Si me dio risa. Omitan la parte donde salgo yo. Y él bien lo sabe, dijo, y si yo la aguante. Y en otro lado, por los huevos. Nosotros íbamos grabando normalmente. Ya dejamos las peleas. Hay que vivir en armonía. No, me cae mal a mí. Me cae mal. Hasta el niño. Rápido vuelve. No, hay que dejar de estar peleando mucho. Hasta lo del niño se va. Y ahora vuelve a caer con mucho su idioma. Ya, ya, ya. Ya te están mencionando en los videos. Ayer estuve viendo tres comentarios a mí. No, pero... No es nada, vamos. No, que piores nada. Sí. Comentarios, había. Sí. 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 ¿Qué es la locura? ¿Qué es la locura? ¿Cómo te decís la locura? ¿Cómo te decís la locura? Es que hay que echarle una locura ¿Cómo te decís la locura? ¿Cómo te decís la locura? ¿Cómo te decís la locura? Mira, yo estoy comiendo la locura ¿Cómo te decís la locura? ¿Qué pasa? También yo me lo voy a comer la locura Pero más tarde ¿Cómo te decís la locura? ¿Cómo te decís la locura? ¿Cómo te decís la locura? Sí, es que yo siempre le he dicho Que en la mañana es lo mejor De trabajar No, tranquila, ni paga Ni paga No, ni paga ¿No paga? No, no paga Mira, por los churros, los churros Muy barato Tienes minutos, para que levantes No, 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 no Si no, puputita, no, nada Búscame en el pueblo No sale la vuelta, no déjate Ya no queremos nada Me mataba a vos, te quiero ayudar Jejejeje Recuerda yo solo dije la mitad miren ustedes pueden decir cosas salvadoreñas como nosotros ocupamos oh tu ser india me vale piso ustedes pasan de malas palabras yo piso miedo demasiado miren con tu boquitos llévame cochita dejemos trabajar dale vos podes jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajaja jajajaja cuando llevaras jajaja soltá el bordo jajajaja yo lo estoy mandando ay 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 y vamos ya para mi apa si uno no puede pero para mi apa si uno no puede no apas no le ayudemos con que me va pues vengamos no lo voy a al que tal a mi papá te me parece jajajaja ya iba pa tranquila vamos a dejar no si ¿Estás bien metado? Sí ¡Ah! Ya hace un momento ¿Vas a traer cosas, bicho? ¿No crees que se los voy yo? ¿Vas a la carretera de aquí? Sí ¿Vamos? ¿Para qué? ¿Para el agua aquí? ¿No? ¿Y el plato de aquí? ¿Vas? Contento estaba, te hecho que iba a llevar el plato bien ¿Vas? ¿Y qué es ella? ¿Vas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¿Qué haces? ¿Sabes qué quisieron ser? Dejen de estar diciendo las palabras Las exorcistas, dije ¿Qué tienen mano de decir? Las exorcistas, ma'o? ¿No tienen nié de mano? Bonitas para grabar momentos paranormales Sí, eso fue Eso sí Yo sí me contratan una persona que grababa momentos paranormales ¡Mira! El acto se mueve Yo sí Yo sé, yo me fuera con una persona de esas Aunque me miraran el miedo Pero van a estar los primeros días nada más Me gusta Pamper Miraba una granadilla No, no había visto Esta es una guayaba Granada son Y yo no me explotan la voz ¡Ah! ¡Dios! Ahí buscando las espinas No lo he encontrado, hijo mío Por ir viendo el celular ¿Ya se llamas el Cerro Verde? Cerro Verde Cerro Verde Cerro Verde El Cerro Verde ya está presentando En el Cerro Verde Mativo ¡Ya, o sea! ¡Bien! ¡Con la sombra! Por acá ser bonito, cagar Y abunda la sombra para que te limpies, mira Y no, no tuve tu infancia Es que, no, no tuve infancia y no me limpio con un bolote Con una piedra o con una hoja Bueno, es que sí, ni también Ay, no creo Te he hecho que nunca te digan Y ya veo con una hoja Y nosotras ya andé Nosotras Las piedras agarrábamos Esto le pasa con también No, de verdad, de verdad Yo para que voy a andar aparentando Ahora me limpio con papel yénico Pero a tejo tierra como un bolote Hasta picaba atrás Cuando era como un bolote a parte de abajo Te arragué ¡Esta agua se cristalina! ¡Wow! ¡ curvesa! ¡V focused! ¿Nosotras? Gracias, esa agua ¿Verdad?